Una transmisión especial en vivo y en directo con Lado, el programador de este súper contrato. De antemano, pues queríamos comenzar la presentación alrededor de hace media hora, pero en realidad ya somos tal cantidad de miembros a nivel mundial que se hace un poquito complejo manejar a veces la logística para que todos podamos acceder al mismo tiempo a esta información. El día de hoy tenemos entonces, al lado con nosotros, tenemos unas preguntas preparadas, un set de preguntas de antemano, del cual ya es, él ya sabe de qué temas es lo que vamos a tocar. Son temas interesantes, son temas relacionados directamente con nuestro proyecto. Si eres una persona que está participando por primera vez en el proyecto, que vienes aquí por primera vez, la información que vas a ver, pues esperamos sea de tu gusto, pero en realidad no te vamos a explicar el proyecto como tal. Vamos a hablar de temas relacionados con el proyecto, pero de pronto sí van a quedar preguntas y ahí te sugeriríamos que fueras entonces con la pregunta directamente que te invitó. Entonces, sin más preámbulos, Ladro, good afternoon here, good night in Georgia, Georgia, is that pretty much? Hello, Georgia. Yes, I'm in Belize, Georgia. How are you? I'm doing more than great. On behalf of this amount of people, of this grateful and enormous team with more than 50k members, especially in the Spanish community, I would like to thank you, okay? Thank you, to say again, hello. And it's a pleasure to have you again back with us, okay? So, according to the schedule that we have already prepared in advance, first of all, just if you want to share with us any words before starting, to talk about the project, any comments that you would like to add up at this time would be greatly appreciated. Do you have something special to say before starting? Special to say? I think there are many special things in our prepared questions and answers. But there are many interesting things because we are preparing now for a digital summit. It is a digital summit of many interesting projects all over the cryptocurrencies world. So, it will be, it will start from 6, July 6, till 10, July 10. Okay. So, maybe there will be many interesting things. Nice, nice to hear that. Well, we are asking if you have something that he wants to break the hielo, to add or comment before we start. And basically, then he says that there are many interesting things that will have to be in place between the 6 and the 10 of July, especially in our crypto space. And we have a set of questions, of which we will start from this moment, guys. And we want to share with you. So, this has been basically like a recollection, for say it so, of some interesting points that we have found that many members of the group would like to share directly with the program. Okay. So, let's start with the questions. He will respond to us and then we will start with a part of the translation for the majority of us who are in Spanish. Well, Lado, I was saying that, well, we have already prepared a set of questions that came up from the most part of the team that it could be really, really interesting to hear from you directly the answers than signs you are the head. I mean, the programming head. So, the first question would be regarding the updates, regarding any updates that are currently taking place in the program, in the system itself, and what can you share about that particular thing? We are constantly working on improvement. They do not happen as fast as we would like, as it would be if we had a regular project. But everything is complicated by the need to associate with a smart contract. That's why it is not so fast. But the functions of correspondence between partners in the office already, advanced functions for the crowdfunding are almost ready. We just need to, it will be very soon these days. IPFS is almost ready. I already told you about it. Many of you know, but someone maybe don't know, IPFS, it is interplanetary file system. It is decentralized sites. So, our website will be also full decentralized. Nobody can hack it. Nobody can do with it anything. It will work forever. And also, the content for FAQ, you know, is ready. Just need to, FAQ, it is questions and answers. Just need to complete the functionality for it. New functionality will be. Very soon, new design for site. But it's look like now, but it will be better. So, and so much new is expected in the development strategy. So, I already told you about digital summit and many other interesting things. Nice, nice, nice to hear that. Well, muchachos, básicamente nos acaba de compartir que siempre mantener una plataforma de información actualizada cuando se trata de los contratos inteligentes, en verdad es una labor titánica y complicada. Hay algunas actualizaciones que están teniendo lugar. Y antes de entrar en detalles, dice que igual ya nos había mencionado algunas de ellas, pero que igual siempre están trabajando en mejoramiento continuo en que el proyecto y el producto sea muy, digámoslo así, una interfaz muy amigable para todos los usuarios. A nivel de crowdfunding, se piensa como poner otras funcionalidades, de pronto es lo que tiene que ver con la parte de donde ponemos nuestros objetivos y nuestras metas. Y piensa que igualmente es algo muy avanzado para este tipo de proyectos. Nosotros ya contamos con esa parte de la tecnología ahí. Igualmente nos menciona que dentro de poco vamos a contar con tres aspectos interesantes. El primer aspecto es un diseño completamente nuevo, quizás más llamativo, más poderoso, respecto al que tenemos actualmente en la propia página. También nos comienza de que dentro de poco se va a instalar ya una sección especializada de preguntas y respuestas en todos los idiomas para que todas las personas puedan ahí seguir y ver y orientarse y tener un diccionario de soluciones y de preguntas comunes a las cuales se les pueda responder rápidamente, que de pronto eso también hacía falta en el sitio. Y que definitivamente que la actualización más importante es lo que tiene que ver con la mudanza al sitio IFPS, que básicamente todavía no lo entendemos. Es una tecnología, según él, completamente descentralizada. Va a ser el primer contrato inteligente puesto en esa tecnología con una copia que se va a mantener en el Internet actual. Pero la ventaja de estar allá es de que el sitio va a estar ahí corriendo de por vida. Nadie en el mundo podrá bajar, alterar, modificar, eliminar, quizás sancionar cualquier cosa, bloquear la funcionalidad del sitio de nosotros. Y que prácticamente esa actualización pues está ya terminando de tener lugar y en cualquier momento ya estaría activa. Ok, entonces en esa parte, esas son algunas de las novedades que interesantemente nos quiere compartir el día de hoy. Ok, la siguiente pregunta que teníamos con él y antes de hacérsela a él, tiene que ver para aquellas personas que están trabajando y estamos trabajando, me incluyo yo mismo, en crear, en construir un proyecto a largo plazo. No al corto plazo, sino al largo plazo, para unos beneficios en el futuro. Sí, y esa pregunta va relacionada acerca de por qué deberíamos continuar desarrollando el proyecto y cuáles serán los beneficios en un momento dado para aquellas personas que están enfocadas en realizarlo. Bueno, Laro, la otra pregunta va relacionada con el hecho de que para aquellos, incluyendo yo, que están trabajando muy difícil en construir un proyecto a largo plazo con algunos beneficios en el futuro, ¿por qué deberíamos seguir trabajando y seguir enfocando, continuar promocionando las fuerzas? ¿Puedes ayudarnos a explicar cómo ser los beneficios en el futuro para los personas, para los miembros, para todos estos líderes que están trabajando continuamente en creciendo esta comunidad especial? Ok, muy importante pregunta. Estamos trabajando en una estrategia de todos lados. Hemos mucho experiencia trabajando durante muchos años con diferentes compañías de MLM y con diferentes contratoes. Por lo tanto, debemos entender, primero, cómo grandes ingresos son formados. Ellos son posibles precisamente cuando se enfocan en uno durante mucho tiempo. Es solo necesaria elegir lo que sea más enfocada de la concentración. Y ForSage es básicamente concebido como una comunidad que es un guía para la nueva economía. Y dentro de un framework de ForSage, un DEX, un DEX, un DEcentralizado exchange, un propio blockchain, una escuela de contratación, y un GRUP de criptocurrency school will be created? Maybe stop. It's a very good answer. I see that there's a lot of things going on. So, yeah. Bueno, él dice inicialmente que definitivamente es una pregunta interesantísima, que definitivamente es un pensamiento estratégico, que él tiene experiencia en lo que han sido los proyectos MLM por varios años y también en lo que tiene que ver con el desarrollo de matrices. Y sus principales decisiones o las decisiones para responder a esta pregunta o principalmente los conceptos serían es que siempre hay que ver que este tipo de proyectos tiene que verse como una oportunidad de una gran generación de ingresos cuando se planean y se toma una decisión en el mediano y largo plazo. Cuando se toma y se coge una oportunidad como esta y se desarrolla con conciencia y concentrado para poder obtener resultados en el mediano y largo plazo. Lo que se pretende con forza es construir una comunidad económica básicamente donde todas las personas se puedan beneficiar en cualquier momento. Y en ese punto él empieza a mencionar de pronto la posibilidad ya no entendí bien, ahorita lo voy a preguntar, acerca si tiene que ver con la creación de pronto de algún exchange descentralizado y otras funcionalidades que pueden digamos complementar todo el ecosistema de forzas. creo que pueden seguir La video si hay más furtheres. Bueno, también tenemos additional marketing we will probably implement it if we are sure that adding it will not interfere with the development of the main programs we must be very careful but the matter is not only in the additions, the matter of long term even core marketing in itself has enormous potential for long term growth there is no reason why it could stop because a smart contract and open source provide complete security pause well well, he says that maybe we will be able to implement a additional marketing plan to the project that is currently but it does not interfere with forces it is something complementary and he does emphasize that the structure as this project is set is for the future it is for the long term we are just in the first in the beginning and obviously the good benefits will be able to see with the time that is what we want to add that we can still add things parece que es como a nivel de funcionalidades pero que apenas estamos comenzando y todavía tendremos mucho más para sacarle provecho al programa yes, Lalo you can continue I understand people doubts about negative examples of other projects but you know what I will tell you most businesses in any direction do not survive only some of them have success and they can always be seen already at the start Forsage shows itself as a project that will develop over many years this can be seen in the dynamics of development in the involvement of participants in how quickly we win the hearts of people as you see nice yeah perfect dice que puede entender a veces la frustración y de pronto las dudas de muchos participantes cuando ven en el mercado cualquier cantidad de proyectos que van en cualquier dirección pero nos recuerda que los proyectos que van en cualquier dirección solo tienen un solo final y es el fracaso no tienen nada más él habla de que son proyectos que están concebidos simplemente para que las primeras personas o los primeros se beneficien pero al mediano y a largo plazo definitivamente no hay nada más que hacer y la gente se dispersa en esos proyectos en forces como nosotros lo estamos viviendo y lo estamos experimentando la dinámica misma del proyecto permite ver unos números asombrosos más de 6 mil personas que se registran diario vamos a alcanzar casi 250 mil personas dentro de poco y fuera de eso cualquier persona tiene la posibilidad de ganar y seguir ganando en el mediano y en el largo plazo básicamente dice que simplemente es cuestión de focalización cuando se hacen varias cosas a la vez se termina por no hacer ninguna yeah nice nice answer nice answer can you add up something else or about just to motivate people who are still working really hard on growing this particular project now once again is there something else to add up to this specific question no it's it's enough bueno muchachos ahí está básicamente algo bien interesante respecto a las personas que estamos enfocados en desarrollar este proyecto prácticamente estamos en el comienzo todavía ok la próxima pregunta que le vamos a hacer que le tenemos tiene que ver acerca del funcionamiento del proyecto cuando lleguemos a unos números mucho más grandes hablemos de un millón dos millones cinco millones de usuarios diez millones de usuarios si cualquier persona podrá en determinado momento seguirse beneficiando de un crecimiento exponencial a tal punto ok que también es una pregunta interesante la próxima pregunta será relacionada con el hecho de que qué podría suceder cuando lleguemos por ejemplo 1 millón 2 millón 5 millón 10 millón todo el mundo la cosa aquí será ¿hay algún miembro de tener beneficios de la aumentación de usuarios registrados en el mundo según la matriz según el programa itself lo que puedes decir sobre eso 1 millón es no mucho vamos a overcome esta línea yo siempre focused no en el número aquí es 1,000 aquí aquí 200,000 aquí hay un millón y algo así pero en la dynamics de development que muestra que muestra si muestra este negocio te obtengo potencial para poder crecer cuando tenemos más de un millón tenemos más más para información y para advertising y esto atraerá a las masas aún más rápido que ahora. Forsage es el negocio en el que habrá tantos y incluso cientos de millones, estoy seguro. Nosotros intentamos crear una comunidad global y vamos a sufrir. Muy bien, muy bien. Espera. Bueno, esto también tiene una respuesta bien interesante. La respuesta es básicamente que ya prácticamente estamos en la tierra de un millón. Dice que pronto, dentro de pronto ya estaremos alcanzando ese espacio de números y en realidad el número no es lo que digamos nosotros deberíamos focalizarnos. Cinco millones, si sean diez millones, si sean los millones que sean. Lo importante es la dinámica y lo que está mostrando aquí la dinámica es que básicamente nos va a permitir tener mayores beneficios. Una dinámica con un potencial mucho más grande. Igual cuando sobrepasemos, es decir, lo que él dice es que la dinámica como se desarrolla el programa, más usuarios independientemente del número, esa es la que en realidad importa. Y esa importa en el hecho de que dos cosas resalta él, después de ser, por ejemplo, más de un millón de usuarios, con mayor facilidad podemos tener un plan de marketing mucho más agresivo de comercialización o de exposición para obviamente llegar a muchísimas más masas, porque ya estamos hablando de un negocio ya medianamente grande, ¿sí? Y que básicamente cualquier persona en el futuro, en cualquier momento, puede beneficiarse de un equipo y una construcción permanente y en crecimiento como la que sigue ofreciendo Forces, ¿ok? Bueno, a partir de este momento, I will switch with another partner, you know, who is going to guide you again with the questions, since it will be better, you know, since we haven't more than one people sharing with you. Juan, are you there? Yes, sir. Here I am. How are you doing? Doing great. Okay. Lado, my name is Juan Latif. It's a great honor to meet you. I've been working along with Federico already for about six weeks, and we've seen a tremendous potential in the project. But, however, there is a little bit of concern in the people involved in the business, and there is a specific question that I would like to share with you, which is the following. What is your appreciation? What do you think about the other smart contracts that are appearing in the business that they seem to be a copycat of our Forsage Matrix system? Okay. Well, who wants to go in copy when there is an original? Either those who do not know about Forsage, or those who do not understand our main strength, and still think that we need to be the first to run into a new project in order to make money. This is a mistake. We have participants who joined after 200,000 and have already earned 200 ETH and more. For example, ID, you can write ID 209, 269. It is just one of the many examples. And how can you go after those who do not understand the project, but copy it? After all, we have created a platform in which everyone can earn no less than creators. And there are already many confirmations for this. So it is usual that someone making, trying to do copies, but copies are not original. Too much? No, that's okay. That's okay. So it's how interested is that answer? Well, the question was the following, muchachos. What do you think, Lado, and it's a concern that every person can have in the community, about the amount of other contracts that are appearing or appear and really claim to be, or pretend to be, or are more than, a copy of what is the program The Forces. What do you think about that? The first thing he says, is who wants to make a copy? When in reality, it's the original. The original. It's something that's insensitive to make a copy when there is the original project. Yes. And he also mentioned something. The people who want to join in those projects usually have a philosophy in mind. And it's the following. If they are not the first, they don't win. Which is a mistake. In this type of system. In this system, it doesn't have to be mounted for the first to win. In fact, he mentions that there are codes above the 200,000 registros that are paying more than 200,000 ETH. This contract was conceived so that anyone can win no menos than their own creators. Not that the money flows towards the creators, but that anyone can win. And that then, in the market could appear different alternatives that they want to to comply with the system, but that the work of him has been offering a original platform, a original system, where anyone can benefit. in any moment. So, Juan, what do you think? That's more that contundent and, the truth, is very satisfactory regarding the topic. What do you think is a copy if the original is there and always will be in one single? Well, Can... Clarice. The point most important of the answer is... There are two aspects. One, 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 two, one, two, one, one, It's a code that has generated more than 200, It's a code that has been designed one, one, that's the most beautiful is when you say, hey, why do they want to go to a copy when the original has been created? And there are many people that think that, when getting to a copy, they're involved in something better than what already was said. The water TV has already invented. The next question is, para lado muchachos es queremos saber si él está trabajando en el lanzamiento de algún otro contrato porque hay algunos rumores o si está pensando lanzar el force 2.0 para saber si él está planeando desarrollar algo similar o si su enfoque definitiva seguir desarrollando force a largo plazo lado there's a question that i would like to share with you at this point i'm sorry i just wanted to um say a little bit more about that question that i'm sure that people who making copies of forsage and it will be more new and i know it is as usual they will earn less than they could earn if they just focus on forces of course they are already participants on forces but they're making uh competitors to themselves and they losing focus and they're losing their income because look at many ideas ideas on forces they earn more than uh the most of uh creators of smart contracts nice you can see it yeah everything is open es un complemento a la respuesta anterior donde lado lo que está diciendo es miren convénzanse de una cosa eh hay gente que va a seguir creando otros contratos inteligentes y lamentablemente el el desgaste que ellos están generando en crearlos y quienes se están yendo a esos contratos al final del día van a terminar generando menores ingresos que los que ya podrían generar o que en la actualidad están generando con el mismo contrato de force que van a ver personas que van a querer diversificar si van a querer diversificar diversificar pero al final del día se están yendo a buscar alternativas y opciones que son opciones que no van a tener el rédito y el resultado de lo que pueden tener trabajando de manera enfocada persistente y continuada con un contrato como el que nosotros tenemos en nuestro poder si quieres agregar algo más él mencionó una palabra muy importante y él dijo que al final lo que están haciendo es crear competencia para ellos mismos porque si también están en el programa lo que van a hacer es crear más competencia para ellos mismos y ello va a impactar sus ingresos y van a terminar como decirlo así poniendo dinero que no va a facturar que no se va a digamos lo hacía multiplicar en un solo proyecto si continúan enfocados aprovechando la cantidad de códigos y el trabajo que se genera por ejemplo en el proyecto que ya está establecido por ejemplo en forces ok lado the following question is in regard to rumors that they usually come up in the business and it's in regard as to we would like to know if you are actually working on launching other contracts soon or launching a force 2.0 this question has the objective to dismiss the rumors in regards that you are behind other similar projects or do you plan to keep developing forces for a long time term and make it even stronger no absolutely no we are we are not going to do stupid things for such is a jewel is a brilliant that we have dreamed about for many years there will soon be many dollar millionaires among the participants of for such why waste time and attention to another on another ahí está contundente respuesta más claro él le parece algo estúpido ponerse a hacer otro contacto o ir detrás de algo por lo cual ha estado soñando muchísimos años en construir y que ya es una realidad en donde cualquier persona puede hacerse millonario lo dice pues él trabajando y haciendo el protocolo y siguiendo el trabajo que se puede hacer en forzas me parecería irrisorio ridículo perder energía recursos y tiempo en empezar en algo cuando ya está montado y que con sólo focalizarse se podrá potencializar aún más juan muchísimas gracias excelente pregunta esa excelente magnífico no y la satisfacción de saber lo que siempre hemos hablado de lo que vos siempre dijiste desde el primer día que comenzamos cuando me dijiste este es un proyecto a largo plazo este es un proyecto para construir un plan de retiro y aquí lo acaba confirmar lado con la respuesta pídese la reacción fue inmediata no a que para qué me voy a desgastar perdiendo el tiempo con algo que ya está creado y que va a construir gente con muchos recursos va a producir millonarios en un corto plazo para qué nos vamos a desgastar creando algo más teniendo lo que ya tenemos ok la última pregunta chicos de parte mía que tengo para lado es quiero preguntarle a cuáles son los principales errores que debemos evitar cuando hacemos los registros de los nuevos miembros para no correr el riesgo de perder las comisiones que se obtienen al ejecutarlo lado uh one final question from my behalf and before i uh give you the question i would like you i would like to thank you very much for your time for your kindness for your cooperation with this latin american uh team that is working so strongly with uh for usage the question is okay what are the main errors that we must avoid when registering a new member in order to not miss the referral commission's can you help us with that please um what do you mean okay maybe uh that's about this the error happens in the fact uh that people did not believe in for such were afraid to activate the slots on time and their partners wants to develop faster by as a slot in which he's not and then you can lose referral rewards that's one of the in addition you give an example to your team your partners will start the same way you do in your certain example so it's better to start with more slots the largest checks the largest income for those participants who work according to the strategy immediately start from six slots so maybe this is about that or something else well basically uh uh basically uh lado one of the things that several people have committed a mistake is that ah this is another question that was another question will you translate it or not it's it is basically related lado to the fact of the moment of the registration okay 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 i see maybe you'll translate this and i'll answer okay after that ah chicos eh se malinterpretó un poquito la pregunta eh con respecto a la pérdida de ganancias lado estaba diciendo que una de las cosas importantes es hay personas que no entienden el concepto de lo que estamos haciendo y por el temor por la duda por la angustia porque el otro día lo decíamos con federico a uno a veces le tiembla la mano cuando uno va a comprar ciertas estas que uno ve la cantidad de no tanto de de número de monedas de terium que está utilizando para comprar una cesta si no ve uno el monto en dólares y uno dice estoy comprando una cesta que vale una suma importante de dinero y la gente por temor porque como les digo yo a la gente después de la sexta cesta que la la cuesta se empina y es premio de primera categoría y premio de fuera de serie trepando una montaña cuando ven la cifra pues el temor los detiene a comprar una cesta y su equipo que viene atrás que no tiene ese temor que sabe por qué camino va y para dónde va compra la cesta y ahí viene lo que se presenta de la pérdida de generación de comisiones ahí fue una mala en una mala una malinterpretación de la pregunta eh solado i've made translation if you want to continue ok ok that that was question about that was answer about strategy ok ok perfect esa era una pregunta relacionada con la estrategia y de hecho hay una cosa que se me olvidó decirles que lo dijo laurita la recomendación de él para comenzar con el proyecto de forces es con seis estas arriba y seis estas abajo estamos hablando de cuatro federico mire lo que dijo que de la entrada con seis arriba y seis abajo visto ok lado we can proceed okay uh the problem is that people use um sometimes in attention in and in attention uh and uh they just don't look what they copy the link uh the most of problems are in trust while it when because there's a very specific specific um browser the browser in uh trust wallet so when people reset they lose the cookies don't remember your referral link so if you reset it you need to uh put uh put uh a referral link again that's the most uh of common yes yes the most of mistake so sometimes they copy not right um referral link just need to be very attentional okay okay perfect thank you so much lado bueno chicos fundamentalmente el tema es relacionado con el momento en que efectuamos el registro y ahí hay una apreciación que es la siguiente y siempre se lo se lo he sugerido a la gente y sé que es una labor que requiere tiempo pero debemos adquirir el compromiso del acompañamiento a la persona cuando hace el registro porque porque muchas veces y lo menciona con respecto a la billetera a la trust wallet a algunas veces en la trust wallet se crean conflictos con el navegador y entonces la gente o no copia bien el enlace de afiliación el enlace referido a afiliación o lo que hace es que devuelve devuelve la billetera y lo vuelve a ejecutar y si no tiene mucho cuidado si no es muy cauteloso de estar seguro de digitar correctamente el código de referido al ejecutar la afiliación pues sucede lo que ya muchos les ha sucedido que por descuido digitan mal el código referido o al reversar la operación y al volverlo a hacer toma el código que ustedes ya saben que va para todo el número uno entonces por favor las recomendaciones por los cookies del navegador de la billetera no guarda la memoria del navegador hay que volverlo a insertar correctamente para ejecutar la afiliación y que la afiliación vaya al código correcto y que no se vaya a perder no se ve si es lado no go ahead if your partners your new people have computer it is better to use metamask in metamask less less problems absolutely chicos yo personalmente se lo he dicho a mi equipo y sé que hay otras personas porque por ejemplo lo he escuchado a otros líderes si ustedes tienen un buen computador a la mano es mejor trabajar con la billetera metamask enseñanza del doctor federico valencia thank you so much love from my side it's been all i appreciate very much for your time your cooperation i appreciate your work my pleasure it's great to have you and we hope to have you here in latin america very soon as soon as the planes can get on the sky you got to catch a plane and come on down because we're going to have a great time with you when you come down to latin america and join our team and that was a joy thank you for my part is going to be i i just have the last question laro just a last question okay from my side okay this question is related with the gas fee you know gas fee yes gas fee is very full now yeah exactly so for those members who think that gas fee is something that for such is charging for because we have already a a a huge amount of members that members that actually thought in that way how you can help us to explain them okay to understand what is the fee charging for just just to you know let them know le acabo de preguntar al lado que para aquellas personas que piensan que el gas es algo para lo cual forzas o forzas nos está cobrando para que nos ayude a explicarle a las personas de que eso no lo cobra forzas just just to help us a little bit you know to make them clear that gas is not for forces yes we we have no process of this gas it is it is this fees are all two miners gas commissions is set from the price of gas and the amount of gas required for the transaction in ordinary transactions when you simply transfer a theorem from wallet to wallet everything is simple and does not need much smart contract need more gas it is not so simple the more complicated the smart contract the more gas and its amount can be different depending on the tasks that are performed for example if after auto reinvest occurs this complicates the transaction maybe pause yeah please thank you basically they say well muchachos the gas no is for forzas the gas is for the red that in other words it is to fill in, it is to saturate when we make a transfer of a wallet to another wallet out of a wallet out of a wallet out of an intelligent contract using Eternium it requires gas but its quantity is minimal but when it is interacted with a contract you can require more gas and it can be made a bit more cost and more necessary in the time that we execute other processes related to like for example what is the reinvesting is a automatic process a little complicated and requires also the use of gas so there are specific situations that require but they do not have anything to do with forzas that they are paying for themselves to earn or to have benefits with the issue of gas yes you can continue okay but what about gas price gas price is formed by the load of the ethereum network sometimes there are charges in prices when there is a lot of movement in the market cryptocurrency market you can reduce the price of gas in the settings but then there are there is a chance that the transaction will go slowly right now it is very interesting moment when more and more people come to cryptocurrency bitcoin theorem and others and many many uh big movements that's why right now uh gas price is not not normal it is very high but uh one more more thing is about uh a theorem 2.0 it will be very soon and gas will be uh low it will be not so expensive it will be it will get to the normal level it will like you know yes it will be faster more simple and cheaper nice bueno y dice que finalmente pues sorry it was too much juan conjo lo que dijo bueno básicamente eh la claridad de que el costo del del gas es es un elemento que nada tiene que ver con el contrato inteligente que simplemente es el costo de las transacciones que se hacen cuando se hace la interacción con el contrato inteligente que como lo dijo federico operaciones de 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 transacciones de billetera billetera son menos costosas pero que con el contrato y con determinados contratos es más costoso no ojo lo acaba de decir con algunos contratos es más costoso uno dos eh hay una hay un tema muy interesante eh que yo creo que para no ser muy extenso porque pues da pena con él pero menciona el hecho de que en el momento en que ya se lance a Ethereum 2.0 eh va a ser una un mecanismo mucho más eficiente mucho más veloz mucho más rápido en ejecución y los costos de el gas de operación de las transacciones va a ser inmensamente menos y lo que dijo y lo otro fue que obviamente en este momento digámoslo así de pandemia aunque no lo mencionó pero se entiende que hay más circulación y mucho más movimiento en otras criptomonedas y en Bitcoin y que por ejemplo cuando también sucede en Ethereum que hay search cuando hay mucho movimiento que es como lo que está pasando últimamente en la utilización de la red Ethereum pues el gas va a tender a subir y por eso estamos experimentando unas tarifas más altas y él mencionó también que dijo bueno tú tienes dos soluciones eso es calculado automáticamente tú puedes cambiar el gas directamente ahí en tu aplicación en la Trust o en Metamax pero en realidad cuando tú pones un gas más bajito tú corres el riesgo de esperar mucho tiempo para que esa transacción que finalmente resuelta y registrada es definitivamente algo que está más allá del control del propio Forsage del propio de la tecnología es algo por el cual toda cualquier persona que esté interactuando en este momento con la tecnología va a tener que verse enfrentado finalmente me gustaría preguntar por el lado. Edgardo, ¿algo, Edgardo? ¿Estás ahí? I wonder si tienes alguna otra pregunta o alguna otra pregunta que te gustaría dar a este particular entrevistado con Lado? Hola, hola Lado, ¿cómo estás haciendo mi amigo? Hola, ¿cómo estás? Great, great, great. On behalf de mi equipo quiero agradecerles. I mean, many, many of my people have been blessed earning Ethereum, so this has been a blessing to our lives, my friend. Thank you. Maybe this year I'll come to you. Of course. We'll make a big, big conference. Are you ready for that? Of course. Here Vegas is going to be waiting for you, my friend. So we'll keep in touch in Telegram, okay, for the Facebook Live that I mentioned to you. All right? Okay. Borders will open soon, and we're going to work offline. Sounds good, my friend. Thank you. We'll keep in touch, okay? Okay. We hope that. We hope that. Finally, on behalf of this enormous team, on behalf of all people over the Spanish community, can you say regards to Colombia, Puerto Rico, Panama, Ecuador, Cuba, USA, Peru, from all those people who are actually are participating actively in this team, okay? On behalf of all of us, we would like to thank you again, say that it's a pleasure to have you back with us during this particular interviews, and we do hope to see you anytime soon again with us. Thank you, I was very glad to have this meeting with you. Lado, are we still the biggest team in Forsage? Yes, still biggest, the second after you is African team, South Africa. But you are number one. We checked it's well, 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 basically, well, guys, there you were, on the side, participating with us today, around an hour, with some very interesting questions, prepared, we believe, opportune, about everything that is happening with the contract and the industry, and it's been a pleasure, definitely, to have you here, on the day, with all of us. We just have a great have a great team. We just have a great team. We just have a great team. We just have a great team. And, well, thank you so much for the participation of all of the members of Colombia, Ecuador, Panamá, Peru, Costa Rica, Estados Unidos, Spain, Uruguay, Argentina, Chile, all of the countries of language, hispanoparlante, that basically, we are making that this team is the number one, Lado. Okay? No, number one. So guys, pretty much that's all. Okay? We do hope to see you back soon. Okay? We keep in touch and we do hope as well that you have the opportunity before the end of this year to have a gathering all together and celebrate this project. See you soon, Lado. Appreciate it. Bye. Bye, bye. Bueno, muchachos, ahí es tu. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces dentro de poco. Una feliz tarde para todos y bienvenidos a continuar trabajando en este superproyecto Forzas. Pronto alguien que quiera terminar de agregar algo, John, otra persona que quiera de los líderes, que quiera agregar algo. Bueno, Fede, impresionante, impresionante y quiero felicitar a toda esta comunidad, a todos los que se han conectado. Estoy seguro que quieren ser los nuevos, esos nuevos millonarios que están trabajando. Mira, estuve revisando nuestro canal de YouTube, más de mil personas conectadas en este canal del Zoom, mil personas más, alrededor de unas dos mil cien, dos mil doscientas personas en tiempo real, capacitándose, escuchando. Y quiero destacar solo tres cosas rápidamente. Una, ¿para qué irnos a trabajar con las copias si tenemos el mejor vehículo, el original, donde cualquiera puede estallar su cheque? Lo estamos viendo otra vez con el código doscientos y algo mil. Observen eso. Ya sin, ¿cuántos? Doscientos etéreos ya ganados en menos de nada. O sea, que aquí todos podemos ganar. Lo único que destaco de toda esta presentación es que la palabra tarabajo, tarabajo y trabajo es la columna vertebral del éxito. Bien, entonces, no, Federico, bien contento. Sé que, la verdad, orgulloso, quiero felicitarlos a todos y a cada una de las personas que están acá, porque entre todos hemos aportado un granito de arena para ser la línea número uno del contrato número uno a nivel mundial. Y quiero destacar que vamos por esos mil etéreos cada uno acá. Gracias y le doy la participación a otro líder. Bendiciones a todos. Edu, el tablero, mano. Hola, Fede, buenas tardes. Gracias, John, gracias a todos los que están participando hoy en la reunión al lado de esa gran persona, esa persona muy espiritual. ¿Qué se quedó, Edu? Hoy, sí, acá estoy. O Iván, o Iván. Aló, ¿me escuchas, Fede? Fíjate, escuchamos, sí. Sí, sí, y pues al lado de una gran persona se nota una persona muy espiritual, muy entregada a las personas. Hoy estuvo un poquito más suelto que la primera vez y nada, lo que hice, John, es muy real, de verdad, para qué estar buscando otros contratos y sabemos que esta es una gran oportunidad. me place mucho saber que no hay una segunda versión. Me gusta mucho escuchar el tema de que la página que nosotros conocemos viene con una versión mejorada y más estructurada donde, donde si teníamos algún temor por la página que la verdad no deberíamos preocuparnos por eso, pues vamos a encontrar algo más seguro en la página. Esa tecnología nueva y algo más, y algo también muy importante, pues el tema del gas. Muchas personas estaban preocupadas por el tema del gas, pero ya sabemos que los contratos necesitan algo más de comisión en esto. Entonces, un gran abrazo para todos. Gracias, gracias Federico por esa gran reunión y un gran abrazo aquí desde Colombia. Excelente. Donales, bienvenido. Muy buena tarde, grandes líderes. De verdad que estamos en algo sumamente impresionante. Hoy estoy más convencido más motivado más motivado que nunca. Hoy estamos prendidos en fuego. De verdad que tenemos lo mejor, el mejor vehículo financiero para generar un millón de dólares al 25 de diciembre. Así que a todo el equipo en general, unidad, fuerza, trabajo, entrenamiento y vamos por ese millón de dólares. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Alex. Don Héctor. Socio, ¿cómo vamos? Bueno, felicitaciones por ese gran Zoom, por ese compromiso que tenemos. Solo quiero decir tres cosas, familia. Define tu por qué. Uno, dos, disciplina y tres, enfoque. No hay más. No mire otros contratos, no se preocupe porque se fueron, vinieron. No, familia, ¿qué es los mejores resultados? Define tu por qué, enfoque y disciplina. Muchas gracias y vamos con toda. Excelente. Don Iván. Excelente, excelente, excelente. Muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Realmente súper feliz, súper contento con esta tremenda reunión. Realmente es impresionante podernos conectar con el creador de semejante magnitud de lo que estamos desarrollando y haciendo. Eso nos hace tener más fuerza y más convicción de que estamos en el mejor contrato inteligente. que a pesar de que salgan copias, que salgan réplicas, que esta sí es, que esta sí vas a ganar de primeras, aquí no. Aquí no necesitas hacer de primeras. Aquí el código último que ingresa es el que va a ganar dinero acá en este negocio más que el primero. Así que realmente estamos acá listos para seguir creciendo y nada, gracias, Fede, una vez más por tenerme en cuenta para todo el tema que estamos realizando, con todo lo que estamos desarrollando. Felicitaciones una vez más a esos líderes que están haciendo un trabajo impresionante a nivel internacional, a nivel Europa, a nivel Latinoamérica, porque nos estamos tomando el control de todo el mundo sí o sí con Forzax. Y sí o sí esto, vamos a hacer una carrera en los próximos cinco años con este negocio mínimo, muchachos. Así que, gracias una vez más, Lado, gracias una vez más por conectarte el día de hoy para crear pasos con los socios que tal vez tienen dudas, inquietudes acerca de este Smart Contract y seguimos creciendo fuertemente. Gracias a todos una vez más. Edwin, muchísimas gracias. Edwin. Bueno, excelente. Quiero la verdad agradecer a Federico y a Lado porque abren este gran espacio y a todos los líderes como John, como Iván, porque nos hemos tomado en serio, porque sabemos que ya llevamos varios años buscando un vehículo correcto y creo que ha sido el mejor vehículo para que esta década nosotros podamos transformar nuestras vidas, transformar la vida de muchísimas familias más. Sorprendido con ese código 200 mil, más de 200 Ethereum, siento que no he hecho nada, o sea, en realidad que me quedo asustado, pero bueno, eso es para inspirarnos, para demostrar que en vez de estar mirando para los lados, de posicionarnos, de esperar que el puesto número uno es más bien coger lo que tenemos y comprometernos en ir por, no sé, Mil Ethereum o cada quien tiene su límite, entonces gracias Alado, gracias Fede por este gran espacio y a todos los líderes, la verdad que los que quieren ganar sin hacer nada, pues, están en el vehículo incorrecto, esto es un vehículo para las personas de compromiso, para las personas que quieren crear una comunidad transparente, no queremos más bombas de humo, no queremos más envidias, queremos es, hacer un trabajo transparente, porque sabemos que Latinoamérica y el mundo se merecen cosas buenas, entonces, muchas gracias por el espacio mi líder y a seguir haciendo que las cosas pasen, chao. Claro que sí, y antes de darle entrada, por favor, a las niñas también para que participen, Rubén. Rubén Darío. Saludos, muy buenas tardes, muy contento, Federico, como siempre, atentiéndote, hermano, dándote gracias, soy muy contento, hermano, todos los días, compartiendo más esta oportunidad, como le digo a todos mis líderes, me decía Cristian hace poco, líder, hagamos un Zoom para poder blindar el equipo, yo le decía, perfecto, vamos a hacerlo, chévere, a mí me encanta, puedes debatir algo, pero con conocimiento de causa y con resultados, yo siempre tengo un lema que el lema es, deja que tus resultados hablen más duro que tus palabras, apréndetelo, anótalo, deja que tus resultados hablen más duro que tus palabras, creo que tenemos el mejor contrato del mundo, aquí estoy con mis papás, en este momento, les estaba mostrando a ellos, les estaba hablando de la bendición de que Dios hubiera traído una persona a este mundo como el señor Lado Conicop, que nos ha permitido hoy con un contrato transparente, con un contrato que permite que una persona con 12 dólares o 13 dólares hace semanas atrás con 10 porque el Eterio estaba más bajito haya ganado más de 20 millones de pesos colombianos, no hay nada más poderoso que eso, me llamaba alguien hoy en la mañana, líder, ¿cómo va todo? le decía líder, muy bien, gracias a Dios, ¿cómo va? Bien líder, todo está muy bien, mi equipo está creciendo y yo le decía, muchachos, no tenemos, no hay nada más poderoso que esto, líder, hasta que salga algo mejor, le dije, no va a salir, no va a salir, ustedes pueden estar seguros que tenemos un negocio demasiado poderoso, líderes, mire, forza y todos los días yo lo analizo más, lo reviso, Lado pensó en las personas, Lado pensó en la gente, en ayudar, y eso es lo que a mí más me gusta, mientras hay monopolios mundiales, élites, tratando de someter a las personas económicamente, tratando de someterlas al mundo, hay una persona que hizo algo para ayudar a que se levante, así que solo me puedo dar, gracias por ustedes, muchachos, por Federico, haber traído esta oportunidad de negocio a Colombia, de verdad que me les quito el sombrero por estar ahí constantes, tenemos todo en la mano, tenemos el sistema educativo, ustedes están ahí educando a las personas, nosotros estamos haciendo Zoom todos los días, estamos apoyando, entre más ayudes, más vas a crecer, un lema, enfoque, líder, pero es que salió, no me interesa, ya vimos algo poderoso, si tú brincas, si tú saltas, si vas a estar brincando, nunca vas a tener resultados, enfoque, aprende lo que estás haciendo, acciona, y mete la velocidad, cuánto quieres ganarte, 100 mil dólares, en 20 años, en 5, en un año, o en 3 meses, eso depende de ti, yo quiero hacerlo rápido, y es lo que enseño, muchas gracias a todos, y muchas gracias a ti, a todo el equipo Federico, no, gracias Rubén, muchísimas gracias, y al lado, y al lado que hoy nos permitió, estar aquí, desde Rusia, al frente, mostrando las ideas, mostrando lo que tenemos en la mano, un tema importante para todos, campeones, no hay nadie que dé cara en los otros, contratos, porque tienen demasiadas cosas fraudulentas, no se pueden cambiar algunos, pero ya las cosas están creadas, tenemos el contrato más transparente, más claro, probado, funcionando, real, vitalicio, no sé, yo no quiero pedir más líderes, yo estoy contento, vale Rubén, muchísimas gracias, niñas, una de las niñas, por favor, que quiera, danos aquí unas palabras, tenemos en la comunidad, también varias líderes, una de las niñas, si quiera, por favor, también participar, esto es un espacio para todos, ¿quién dijo yo? hola Fede, ¿cómo estás? buenas tardes, ¿cómo estás? bien, bien, muchas gracias, no, feliz, feliz, buenas tardes para todos, no, pues primero que todo, agradecerte a ti, y al lado a lado, thank you very much, muchas, muchas gracias, porque realmente, pues fue una, una capacitación bastante interesante, y sobre todo, que cada vez nos ratifican, que estamos en el mejor contrato, muchachos, como decía, ahorita Rubén, no tenemos que ir a buscar a otro lado, acá, tenemos todo, tenemos todas las herramientas, el equipo número uno, a ver muchachos, o sea, no podemos perder ese lugar, pienso yo, sí, tenemos todas las herramientas, gracias a ti, gracias a todo el equipo, pues, al resto de líderes, sí, entonces tenemos todo por hacer acá, yo pienso que mejor oportunidad, no se nos ha podido presentar, y muchísimo más, en estos momentos, en donde todo el mundo, está buscando una oportunidad desde casa, entonces muchachos, todo por hacer, de verdad, fue súper, súper, yo creo que cada día, ratificamos más que, que mejor proyecto no hay, que mejor contrato, perdón, que mejor contrato no existe, entonces, nada que hacer, a darle con toda, a trabajar, y bueno, como dice Rubén, cuánto nos queremos ganar, y en qué tiempo lo queremos hacer, pienso, y como decía la capacitación anoche, como decía, vamos a meter, y cuánto es lo que queremos ganar acá, entonces, no, qué más, no sé qué más decir, porque termina uno muy satisfecho, cuando se termina un Zoom con lado, porque cada día, como que te refuerza, que definitivamente, estamos en el mejor, muchas, muchas gracias, muchísimas gracias a ti, Estrella, claro que sí, ya puedes, ya tienes abierto tu micrófono, muy importante, sí, Estrella, qué lintero, hola, también está Magda por ahí, por ahí también está Magda, hola, hola, buenas tardes, buena Magda, cómo estás, bien, bien, gracias, de verdad, me siento muy, muy contenta, el día de hoy, porque, como dicen todos, como decía Sol, como decía Federico, y todos los líderes Edu, realmente uno reafirma y confirma, que está en un proyecto real, que no está uno especulando, sí, sino que tiene uno los argumentos, y las herramientas suficientes, para decir que Forsage hay para largo, largo tiempo, y que tenemos de verdad, una persona que está en servicio, en servicio de mejorar, en servicio de que todos ganemos, en servicio de que esto perdure, mucho tiempo, entonces, de verdad que yo me siento muy, muy, muy contenta, y como que, este tipo de, de Zoom de entrevistas, hace que uno se llene como, como esa fuerza, para decir realmente, estoy en algo serio, y sólido, sí, entonces, hay mucho por hacer, y de verdad, gracias, 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 por esta entrevista, por esas preguntas, porque le responden a uno, muchas dudas. Muchísimas gracias, Marga, a ti, de nuevo, muchísimas gracias, María Fernanda, adelante, hola, hola, ¿cómo están? Desde Argentina, ¿no es cierto? Exacto, exacto, un gusto Federico, un gusto, me quedé, totalmente contenta, por escuchar al lado, la verdad, de que trato de escucharlo, siempre que está, y, y está bueno, porque uno tiene que capacitarse, siempre, creo que es la mejor manera, de uno progresar, creo que soy una de las, pocas primeras, con una idea de 21.000, lo que generé, me puso muy contenta, pero, creo que todavía estoy, nada, así de chiquitita, a lo que tengo para hacer, en mi vida, con este sistema, este contrato inteligente, y con todas las personas, que puedo llegar a ayudar, así que, me dejó algo, muy resumido, lado decir, cuando dijo, ¿para qué? Buscar crear, otro contrato inteligente, una segunda versión, de esto, si, si ya tengo el mejor, no me interesa, no voy a buscar otro, voy a seguir con esto, hasta que, termine todo, mi vida, y eso es lo que me quedó, más a mí, creo que le tenemos que meter, todas las pilas a esto, soy la primera, que lo digo, así que, nada, mucha fuerza, aprendizaje, enfoque, y lo que no sabemos preguntar, porque muchos tenemos miedo, de preguntar, porque, por ahí no vemos resultados, por ahí nos caemos, por ahí se caen líneas, pero, creo que la mejor manera, de seguir, es volver a comenzar, cada vez que nos caigamos, y, y meterle para adelante, porque con el enfoque, y saber hacia dónde vamos, la podemos llevar a, a remar, a encontrar, todo lo que queremos, así que, feliz, de, de estar en este contrato, de, no tener otra elección, o sea, no busco nada más que esto, y con esto, lo voy a dar, hasta que logre, todas mis metas, y, principalmente, a todas las metas, de, de las personas, que confiaron en mí, así que, gracias. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas, muchísimas gracias a ti, eh, Yuli, ya puedes, tienes acceso al micrófono. Hola, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Fede, pues a ti, muchísimas gracias por esos espacios, obviamente, al lado también, yo creo que estos espacios, son realmente importantes, porque nos dan, más seguridad, y las palabras, y las herramientas, adecuadas, para poder debatir, todas estas objeciones, que muchas veces, las colocan, las personas colocan afuera, cuando nos hablan, de otros contratos, de otros programas, ¿sí? Entonces, eh, el poder, escuchar, del creador, de, del programa, de este sistema, eh, nos permite resolver, todas estas dudas, y darnos, mucha más seguridad, a la hora de ir a presentar, esta maravillosa oportunidad, que como lo ha dicho, Lado, es para mediano y largo plazo, esto no es humo, eh, como hemos pasado, por otros, por otros proyectos, muchas gracias, por esta oportunidad, de verdad. No, gracias a ustedes, gracias a ti, estaba aquí también, Nati, Nati, Nati Rivas. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, eh, no, ¿sí me escuchan? Perfectamente, puede ser claro. Ah, bueno, no, hacer énfasis en lo que todos acá dicen, eh, estamos definitivamente en el mejor vehículo, eh, van a llegar muchísimas personas que te van a decir, eh, no, mira, por aquí sale este contrato, es muy bueno, vas a entrar, vas a ganar en una semana, este, esto es una línea horizontal, o sea, todo, pero definitivamente, esto es lo mejor, esto es algo transparente, esto es algo que, que impresionantemente todo el mundo ha dicho, pero sí se gana, sí, por supuesto, haz tu trabajo, enfócate, capacítate, mentalízate positivamente de que esto es lo mejor, y de verdad que sí, o sea, de verdad agradecida con lado, por esta súper capacitación, por aclarar muchísimas dudas con respecto a lo que la mayoría, de nosotros tenemos, definitivamente, este, darle lo mejor a esto, simplemente, los que no han empezado, pues, comenzar y hacer todo desde ya, para hacer el cheque lo más pronto posible. Así es, muchísimas gracias, muchísimas gracias, vamos para México, Silvia, bien estaba levantando la manito, ¿cómo está Silvia? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué alegría que, que me puedan escuchar, quiero, de antemano, darle las gracias, y quiero decirle a todo el equipo, chicos, estamos, estamos en el lugar correcto, y con el equipo correcto, así que, así nos pintan pajaritos en otros proyectos, esos pajaritos son momentáneos, acá tenemos algo para, para futuro, para pensar en nuestros hijos, y muchas gracias por toda la información que nos dieron, vamos con, aún más me cercioro de que, de que este contrato es el que, el que debemos hacer, y es el que nos va a dar para muchas cosas. Muchas gracias a ti. Diana, acabo de levantar la mano, Diana Betancur. Sí, hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien ustedes, aquí trabajando, pero la verdad, siempre sacando el espacio, para estas mentorías, tan poderosas, y la verdad, que esa información, es supremamente valiosa, pues, imperdible, reafirma, pues, que estamos en el mejor lugar, en el mejor vehículo, con el mejor equipo de todos, y, pues, para las personas, que a veces dudan, y creen que no es el negocio correcto, que estos contratos no funcionan, pues, la verdad, como que afianza toda esa información, y le dice a uno, bueno, póngase las pilas, y hágale, que esto va para largo, y esto va a durar muchísimo, y todo depende de cada uno de ustedes, todo depende de nosotros, y de fortalecer cada vez más, a ese equipo que tenemos, así que, no, pues, muchas gracias, muy agradecida, por tener esta oportunidad, por contar con todos, y por estar ahí, siempre pendiente. Vale, muchísimas gracias a ti. Jennifer, ya puedes también opinar, y vamos terminando por acá, Jennifer, adelante. Jennifer Martínez, ya puedes, ya tienes acceso al micrófono, lanzaste la manito, bueno, no está, Dayro, para cerrar, Dayro, bienvenido, adelante, Dayro. Buenas, buenas tardes, buenas con esa alegría, que tengo aquí, con todo ese equipo, escuchando al lado, estoy súper, súper, contento, muchacho de equipo, ¿por qué? Porque yo, un día dije, voy a hacer este negocio, y le dije, a Héctor Tavares, ¿será que eso funcionará un año, tan siquiera, tan siquiera hasta diciembre? Y ahora, le escucho, al lado, para largo plazo, no para corto plazo, para largo plazo, eso, no sé, estoy con una alegría, tremenda, gracias, por eso, porque sé que tenemos un proyecto, para largo plazo, sé que todos los días, salen contratos, así, así, y es totalmente, desgastando a la gente, nadie en gana, en los primeros apenas, pero aquí tenemos, para ganar, los que entren ahorita, los que entren mañana, los que entren pasado, los que entren en diciembre, el otro año, todo, no hay límites, entonces, esto, equipo, me sorprende mucho, en este momento, para nosotros, ganar, que estamos, en el mejor, contrato inteligente, a mí, eso es, súper, Federico, y gracias, por estar, súper, súper, Zoom, que me voy con más energía, pero muchísimo, feliz tarde, muchísimas gracias, bueno, muchachos, esa fue entonces, la entrevista del día de hoy, con Lado, esperaremos, que esto también se pueda, se vuelva a repetir, esa es la idea, que eso esté parte, de la agenda, del trabajo, del equipo, y pues, bueno, no siendo más muchachos, ahí compartimos las preguntas, el espacio, los testimonios, opiniones, seguimos trabajando, nos vemos entonces, ahorita, en presentación internacional, a las 3 de la tarde, quedan escasos 10 minutos, para que los que vayan a almorzar, pues almuercen, y nos veremos entonces, continuando la jornada, un abrazo para todos, nos vemos adentro, bienvenidos todos, a ser parte de Forces, un abrazo, feliz tarde.